Música Y por mí, que no se vaya y no vuelva, herido, pero ese es su valor Música Por mí, que no pida disculpas, no diga nada, cambia mi decisión, por mí, vaya donde quieras, perdón, que falta de moral, perdón, no olvides de una cosa, que hasta la basura, que fiera el espectro. Música Por mí, no te rígues amigo, échame el rato, vamos a cuidar, No importa, que me hayas perdido, más querida estaba, al querer la voz. Música 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 Pescadito, de río, Música 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 Música